El tema de Sinaí, pero no basta que gane Pelé, yo necesito que gane Nito Cortizo. ¿Y por qué quiero que gane Nito Cortizo? Porque ustedes se van a quedar trabajando aquí en Sinaí, pero sus hijos necesitan becas. ¿Cierto, Faso? Cierto. Necesitan educarse en buenos colegios. Y yo necesito que Nito sea el presidente para poder que usted tenga un mejor futuro. Para poder bajar esos morros de esas lomas, necesitamos un teleférico. La próxima vez que venga yo les voy a decir cómo es un teleférico. Es un metro cable, que uno se monta en una cabina y lo lleva directamente al metro. Pero eso lo vamos a lograr si Nito es presidente de Panamá. Eso no lo vamos a lograr si yo soy el diputado solamente. Porque si Pelé gana, yo gano, y Nito no gana, nos jodemos. Tiene que ser completo. ¿Cómo tiene que ser? Entonces Sinaí, Nito tiene que ganar. Que no, pero es que aquí llegará Nito. Nito tiene que ganar aquí. Entonces es importante que yo le comente.